¿Cómo me voy a relajar con la de guerras que hay por terminar? Con el Saddam, el Hassan, el huracán, con la falta de pan que hay en el mundo, con las pateras, las fronteras, las esperas, los alijos incautados, los hijos desencantados, los campos de refugiados, los que llenan de inmigrantes un camión, la prensa del corazón, los que aprietan el botón, el perro que se caga por las esquinas, los alcaldes con gomina, los ladrones con gomina, los que compran el Viagra y se van con la vecina, el Windows 98, los anuncios de colonia, los ombligos con argolla y la cara de los Goya. Para un momento que me estoy ahogando. Un momento. ¿Cómo me voy a relajar con las mujeres maltratadas, las mujeres malfolladas, torturadas, ignoradas, aplastadas, explotadas, perseguidas, despedidas, los integristas, los terroristas, los juristas, las entrevistas, los estilistas, los gobiernos tan centristas, la becaria, la malaria, los rapados, los soldados y el impeso simplificado de la declaración, la CONCAPA, la CIAPA, la UEFA, el EURO, la EÑE, la FIFA, la NASA, la CIA, los videoexperts y los bestsellers y el menú del día, los que inventan, los que venden, qué sé yo, los que lanzan los misiles Tomajo. Oye, he dicho Tomajo para que me rimara con qué sé yo. No, vamos por la tercera. Con la televisión. Las clases de religión, las leyes de prohibición, el minuto de silencio, el marco incomparable, los culebrones, los que pinchan los condones, la inmunidad, la caridad, la impunidad, la Navidad, las empresas de trabajo temporal, la campaña electoral, los despidos, los olvidos, los atascos de Internet y los hares y los lores y que haya quien defienda a Pinochet. No, no me puedo. No, no me puedo relajar. No, no, no.